Hoy Michoacán tiene los mejores servicios de salud en el país, afirmó el gobernador Silvano Reyes Conejo, quien adelantó que en 2021 se entregarán ordenados y dignificados en su totalidad a la población. Esto ha sido gracias al esfuerzo de todas y todos. La ruta es garantizar a las y los michoacanos el acceso a la salud de manera gratuita. La prioridad es la calidad de los servicios y su cobertura, apuntó. En el marco del arranque de la estrategia dinamizadora en atención primaria a la salud, Programa Nacional para la Eliminación de Hepatitis C, el gobernador recordó que al inicio de la administración encontró los servicios de salud en abandono, con lo cual el reto fue dignificar todos los centros de salud, clínicas y hospitales en el territorio estatal. Aureoles Conejo destacó el apoyo del Insabi para que Michoacán continúe en la ruta de fortalecer los servicios de salud y así garantizar un derecho humano a la población, informó para Red 113, Javier Magana.